Es difícil abrir los ojos y ya no verte Dolor en la cama, aún sigue intacta Te busca de mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que rato Aún quedan los retratos, cada rincón de la cama Y el silencio me habla de ti Es que sobra tanto espacio y triste que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas y es que me niego a perderte Jamás nunca verte, me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó Es difícil abrir los ojos y ya no verte Dolor en la cama, aún sigue intacta Te busca de mis sueños, deseando tenerte Y no encuentro tu rostro, por más que rato Aún quedan los retratos, cada rincón de la cama Y el silencio me habla de ti Y es que sobra tanto espacio y triste que no estás Daría todo lo que hoy me queda por tenerte Porque vuelvas y es que me niego a perderte Jamás nunca verte, me niego a aceptar Que lo nuestro ya se acabó Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a aceptar, que lo nuestro ya se acabó ¡Vamos al mamá! ¡Vamos al mamá! ¡Cuéntame la banda, hombre! ¡A bailar, puta, tío, hombre! ¡Vamos! ¡Y llegó! ¡Y llegó! ¡Y un guasote! ¡Vamos! ¡Besita! ¡Uno guasote! ¡Uno guasote! ¡Upa! Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a sentarte, pero no estoy hasta acá Es que me niego a perderte, jamás nunca verte Me niego a sentarte, pero no estoy hasta acá No me gusta esa vaina, voy a decir, hombre Vamos a bailar, vejeje, hombre No me gusta esa vaina, voy a decir, hombre Pa' que yo vaya ahí, así, así, hombre Eh, bebecita Aquí está tu bebecito, mami No me gusta esa vaina, voy a decir, hombre No me gusta esa vaina, voy a decir, hombre